Es la banda Ruz Perú de Silicancha Fue aquí, Juli se llama Fue aquí, Juli se llama Siempre con las cámaras De filmaciones a uno Siempre en tu corazón Para ti, Juli Romero Siempre por Urquillo, Zurubamba, Cusco Y a gozar, a gozar la vida Humberto Siempre por los Estados Unidos A sacarse una cervecita Humberto Rolando Una cerveza corona en mi nombre Allá en los Estados Unidos Humberto Rolando ¡Esta fuentecita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!